Bueno, hoy es el día, el gran día de la Voce de la Terra. Estamos aquí al fin, después de tiempo, preparando. Estamos completos soldados en este maravilloso lugar. La Voce de la Terra. Y primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y preparar el evento. Me gusta despertarme por la madrugada sentir cada respiro de tu paz acomodarme en tu descanso y acogerme en tus brazos mover los dedos de los pies Hay una voz que me dice, hay una voz que me dice mi corazón que me dice Todo, 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 todo irá bien Todo, 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 todo irá bien Todo, 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 todo irá bien Todo, todo, todo irá bien Laio, papadapaparo Suayo, 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 papadapaparo Sua, ba, 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 ru, pa, pa, sumte, da Sua, ba, 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 ru, pa, pa, sumte La, 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 ooo Ok, después. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? De la vanda de Santa Clara De Matancha De Santa Fe De la vanda de Santa Clara De Matancha De Santa Fe Perfecto. Pues muchas gracias. Pues entonces, ¡uh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!